El 40% de los 600 espectaculares opera con irregularidad, según operativo a cargo de Protección Civil de Benito Juárez, y en una primera se tuvo como saldo un total de 200 espectaculares verificados, de los cuales 50 han sido clausurados, 100 se encuentran en trámite de regularización y 50 cuentan con anuencia de la dependencia, por lo que se continuará con la verificación de los mismos para verificar que la estructura de los espectaculares estén fuertes para que resistan los cambios de clima, que cuenten con la aprobación de director responsable de obra, constatando de esta manera que el trabajo físico concuerde con el descrito en papel. El funcionario exhortó a todos los responsables de este tipo de estructuras a regularse, ya que el gobierno municipal busca garantizar la seguridad de todos los benitojuarenses.